Aquí en el ecoparque La Paz, Ojo de Agua Sacedo, leyendo un fragmento de Salomé Ureña de Enrique, en 1850-1897, nació en Santo Domingo, fue poeta y pedagoga, todavía se le considera como la figura central de la poesía lírica dominicana de mediados del siglo XIX. Dice Umbra, bajo el dolor inmenso, nublada por el llanto, la pupila. El bohemio en vivo y a digital informando la cultura, la literatura y para alguien que le importe esto, que es muy importante la historia, de azotos, que busquen esas informaciones que es muy importante de nuestra gente que se preocupó por nuestra cultura, a la vez presente y el futuro.